Esto es una cosa cortita. Es una escala de acordes que queda muy bonito. Escucha esto como suena 1, 2, 1, 2, 3, 4 Aquí queda bonito. Eso inspira a hacer melodías. Se podría hacerlo también más largo. Muy bien. Y para rematar voy a poner fotos de los diapasones para que podáis ver con más facilidad cómo se ponen los dedos para hacer cada acorde. Gracias. Pues ha terminado el vídeo y ahora quiero daros las gracias por ser fieles a mi canal. Bien, prontito va a haber nuevos vídeos. Entonces estar atentos. Adiós. Hasta luego. Adiós.